Es la cuarta vez que me tienen que cambiar de escuela, es que nadie me quiere simplemente porque soy millonaria, pero soy buena onda, todos sienten envidia de mi. Hola, pensaste en voz alta y escuché todo lo que dijiste así que eres nueva en esta escuela. Hola si soy nueva, me llamo Zahira y tengo 13 años, ¿tú cómo te llamas? Itzeli tengo los mismos años que tú, a mi tampoco nadie me quiere. Todos me tratan mal en esta escuela. ¿Por qué dices eso? Digo no te conozco pero se ve que eres super buena onda. Es que todos los de aquí tienen mucho dinero y yo no, entonces siempre agarran mi mochila y mi almuerzo y lo tiran a la basura y tengo que comerlo así. Me esconden mi tarea para que no la entregue a la maestra. Lo siento mucho Itzel, eso es muy cruel. En mis otras escuelas nadie me ha querido porque todos piensan que por ser millonaria soy mala, pero no te lo juro que soy buena. Bueno me tengo que ir, no quiero que al rato tú también me hagas bullying. Nada de eso Itzel, podemos ser amigas si tú quieres, es más te invito a mi casa. De seguro tú eres la millonaria de la que todo el mundo está hablando, ¿verdad? Hola, supongo que sí soy yo. Me presento soy la más conocida de esta escuela, de seguro vamos a ser muy buenas amigas, imagínate tú rica y yo popular, todos querrán ser nuestros amigos. Seguro, si me junto contigo todos me van a querer, es que ya estoy cansada de que me odien. Zaira me estabas diciendo que querías invitarme a tu casa pero llegó Kareli a interrumpir. ¿De verdad te estás invitando a esta pobretona a tu casa? Te va a pegar los piojos, ¿no hagas eso? Si Itzel te invito esta tarde a mi casa me caíste muy bien. A ver Zaira, si te juntas con esta niña horrenda créeme que no llegarás a ser popular, al contrario nadie se te va a acercar. Ok, tomaré en cuenta tu consejo, bueno me tengo que ir a clases, un gusto conocerlas a las dos. Esta niña es una tonta, la voy a utilizar para sacarle mucho dinero y después la voto. No se te ocurra hacer eso, ella es buena niña. A mi no me importa ella, yo solo quiero su dinero y pobre de ti que digas algo porque te va a ir muy mal. Guau Zaira tu casa es increíble, me encanta, siento que estoy en una película. Gracias Itzel, mira te quiero regalar estos zapatos y este celular. Ay no como crees, yo no puedo aceptar esto es demasiado. Te lo mereces Itzel. Bueno voy a hacer algo en agradecimiento, te voy a pasar todos los apuntes de clase para que te pongas al corriente. Muchas gracias, bueno ven vamos a hacer algo divertido. Hola Zaira vine porque moría de ganas de conocer tu casa y grabar tiktoks. Lo siento Kareli pero ahora estoy ocupada con Itzel. A ver Itzel lárgate ahora mismo de aquí, tú no te puedes juntar con nosotros. Ay no me siento mal por ella. Tranquila no pasa nada, ella está acostumbrada a esto. Bueno es hora de hacer algo divertido, que tal si vamos de compras y me regalas un aro de luz o una tableta a cambio de que yo te haga popular. Lo siento Kareli pero ayer gasté demasiado dinero. Zaira pero eres millonaria, tú puedes comprar lo que quieras. Bueno si no me quieres comprar nada me llevaré tu celular y un vestido tuyo que me gustó mucho. Me siento utilizada por Kareli, solo vino a llevarse mis cosas y además trató muy mal Itzel. ¿Adivina que Zaira? El chico más guapo de la escuela me dijo que quiere salir contigo, pero debes de dejar de juntarte con Itzel. ¿De verdad quieres salir conmigo? Bueno hablaré con Itzel. Hola Zaira, oye te quería invitar a mi casa porque hoy es mi cumpleaños y mi mamá me compró un pastel. Ay y te lo siento, no voy a poder porque estaré muy ocupada haciendo unas cosas, pero feliz cumpleaños. Bueno no te preocupes lo podemos festejar después. Hola mi amor, oye le dije a la niña millonaria que la invitarías a salir a cambio de que me compre muchas cosas, tienes que actuar. Kareli no, basta de utilizar a las personas. David, harás lo que yo te diga. Le haré creer que saldrás con ella y cuando me compre todo lo que quiero le diré la verdad y los dos nos burlamos de ella. Hola Zaira vine por ti para ir de compras, vi muchas cosas que quiero que me regales. ¿Ir de compras? Pero no teníamos eso planeado y además ya te llevaste mi iPhone y ropa. Bueno pues si no lo haces no podrás salir con el chico más popular. Bueno está bien vamos. Bueno quiero estos zapatos, este bolso, este maquillaje, wow que increíble tablet, también la quiero. Kareli basta, llevas demasiadas cosas y además mis tarjetas ya están sobre giradas. Bueno creo que ahora si es suficiente. Zaira me dijiste que no irías a mi cumpleaños porque estarías muy ocupada con tu mamá y te encuentro aquí con Kareli de compras, me mentiste. Creí que eras una persona diferente pero ya vi que eres igual que todas. No Itzel puedo explicarlo. No tienes nada que explicar, la preferiste a ella solo porque es popular, ya sé que a las pobres como yo nadie las quiere. Si supieras que ella es falsa, solo te está utilizando para sacarte dinero, mira todo lo que le has comprado. Es que ella me dijo que me conseguiría una cita con el chico popular de la escuela. Zaira date cuenta, ella es una amiga falta e interesada, el chico guapo es su novio y lo obligó a invitarte a salir, pero eso nunca pasará. No le creas a esta mentirosa, siente envidia porque nunca fui amiga de ella, vente vámonos. Me siento muy triste por Itzel, ella es buena niña y mira todo lo que te he comprado, todo ese dinero lo pude utilizar en algo mejor, quizá en alimentar perritos de la calle. Ay no seas exagerada, ya viene David y tendrás una cita romántica. Mira te presento a David, el chico más guapo y popular de todos. Hola David, me dijo Kareli que querías tener una cita conmigo. Zaira como te explico que todo esto lo hicimos para sacarte mucho dinero y además para burlarnos de ti jajaja eres una tonta, no me gustas para nada. Eres una loser, David es mi novio por eso somos populares los dos, por cierto gracias por todo lo que me compraste, nos vemos luego loser, vámonos amor jajaja. No lo puedo creer, soy una tonta, me estaban utilizando y no me di cuenta. Hija por qué estás llorando. Mamá soy una tonta, cambia a Itzel por otra amiga que solo me quería por mi dinero y además me utilizó para comprarle muchas cosas solo porque quería ser popular, ahora Itzel ya no querrá hablarme. Ve a buscarla y a pedirle perdón, no sirve de nada ser popular, es mejor rodearte de amigos que te quieren por lo que eres y no por lo que tienes. ¿Y si me rechaza? Pues por lo menos lo intentaste, no vale la pena tener una amiga como Kareli que solo te utilizo. ¿Qué haces aquí? Vete de mi casa o llamaré a la policía. No Itzel espera, vine a disculparme por haber sido tan mala, me di cuenta que tú eres una verdadera amiga pues me quieres por lo que soy y no por mi dinero. Sí pero preferiste a la odiosa de Kareli y no me creíste cuando te lo advertí. Ahora entiendo que no sirve de nada ser popular cuando tus amigas son falsas, ya no me interesa eso, yo quiero tener una amiga verdadera como tú. Bueno está bien te creo. Ven te tengo una sorpresa, todo esto lo compré para ti porque sé que tus papás no pueden comprártelo y te lo mereces. Pero eso es lo que compró Kareli. Sí pero fui a su casa a quitárselo si quiero que tú lo tengas. Ja 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 muchas gracias, Kareli ha de estar muy enojada. ¿Dónde están las cosas que la tonta de Zaira me compró? No lo puedo creer me las quitó, mocosa tonta me las va a pagar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!